¡Suscríbete al canal! 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 Ya, eso es todo, ya no? Ya, ahora todos los jóvenes trabajan muy bien, muy bien ¿Qué vas a hacer para nosotros? No, no No, 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 no son muchos niños, no De pronto, no soñados ni gente, no le 2 ¿Qué es eso? Gracias. 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 Peti, Peti queripipa. Peti, Peti queripipa. Peti, Peti queripipa. Peti, Peti queripipa. Peti queripipa. Peti queripipa. Peti queripipa. ¡Apumpe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huele, Huele. ¡Huele ya, tu arraye! ¡Huele ya! ¡Huele ya! ¡Huele ya! ¡Huele ya! ¡Huele ya! ¡Oh, apuché! ¡Huele ya! ¡Huele ya! ¡Huele ya. ¡Huele ya! no yo! No te vayas, no te vayas. No te vayas. Te vayas, pero no te vayas. Yo, me voy a dar la cual. Pero yo te vayas, ¿no? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas bien? ¿Qué te vayas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.